Señores, Saúl Méndez está con nosotros en la ronda de candidatos presidenciales que iniciamos el jueves de la semana pasada y vamos a iniciar inmediatamente con la primera pregunta. Señor Saúl, gracias por estar aquí. ¿Qué le pareció el ejercicio de anoche? ¿Qué le agradó? ¿Qué cambiaría a usted de ese ejercicio? Bueno, gracias por la oportunidad. Creo que es claro que abordar temas de profundidad como lo que se abordaron anoche, el tiempo es muy poco y el formato que se planteó como debate, el país y todo el que conoce sabe que no era un debate, era presentar posiciones y creo que es lo positivo de todo esto. Hemos presentado a nuestro entender y así a las personas que junto a nosotros y los que no han manifestado claramente que los representantes de la partidocracia misma que tiene hundido el país y quebrado, como conocemos, y los pseudo-candidatos independientes presentan el mismo proyecto de toda la vida, el proyecto que excluye a los indígenas, a los campesinos, a las amas de casa, a los estudiantes, a los profesionales, a los educadores, a los obreros. Y nosotros hemos presentado una propuesta de país distinta, una propuesta de país que pone en el centro la vida humana, el desarrollo humano de hombres y mujeres en este país, de niños y niñas, que permita sin duda poder alcanzar los elementos que hoy el pueblo no goza de ellos, educación, de calidad, salud, aquí hay dos salud, una para los ricos y otra para los pobres, el tema de vivienda, de trabajo digno con salario digno, aquí yo llamo trabajo digno, laborar como laboras tú, 12 meses al año con un mes de vacación, que se pague un salario cónsono con el costo de la vida y que además se pueda pagar seguridad social y todas las prestaciones sociales. De cada 100 empleos en el país, por lo menos 50 se generan en la informalidad, y esto no puede ser lo que aspiramos los panameños. ¿Usted cambiaría algo de lo que sucedió anoche de ese ejercicio? Bueno, si hubiese más tiempo para debatir en realidad con los representantes de la partidocracia, por ejemplo, a mi juicio es una verdadera vergüenza que se paren representantes de los partidos políticos tradicionales y candidatos a presidente, que por ejemplo, se está pidiendo levantarle el fuero electoral para investigarlo por corrupción, caso del candidato del CIDI, o que otros fueron investigados por el caso SEMIN, pero como en el país hay un lavado judicial, no se le castigó. El caso SEMIN fue muy sonado y todo el país lo recuerda cuando Afú dijo que todos los PRD, y entre esos el candidato del PRD, que hoy es candidato a presidente, estaba vinculado de forma directa, o el caso del candidato del arnulfismo, que todos ellos han hecho gobierno, incluso candidatos independientes como Ameglio Lombana o la candidata independiente, hacen gobierno con esto, como funcionarios públicos o de elección popular. Entonces, ellos representan un modelo que después llegan a ir a mentirle al pueblo, a decirle que van a resolver la educación que no han resuelto, a decirle que van a resolver la salud que no han resuelto, a decirle que van a mejorar la condición de país, y todos entendemos que hay 30 años ya en ejercicio de gobierno, y estos candidatos, siendo parte de esos gobiernos, no han resuelto nada para... Todos han sido servidores públicos, excepto usted. Por supuesto, por supuesto, y esa es la gran diferencia. Imagínate que cuando se firmaba el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, todos los representantes de los partidos políticos tradicionales y empresarios importadores estaban allí, en la Embajada de Estados Unidos, con champaña en mano, celebrando el quiebre del agro nacional. ¿Usted cerraría, hablando de eso, usted acabaría con AUTSA de una vez y por todas? Mira, no solo AUTSA, porque no podemos permitir que se nos siga engañando, que se cambie el nombre de una institución y cumpla el mismo papel como el PAN, el FIS, el FIS, donde roban los recursos del pueblo. Aquí lo que tenemos que garantizar, primero, es que el país tenga la posibilidad real de producir los alimentos que el pueblo consume, es decir, los alimentos que nuestros agricultores en nuestro país puedan generar para el consumo humano, pero además de ello, garantizar la compra del producto nacional. En efecto, las importaciones no se van a permitir en un gobierno del FAC. Espere un momentito, eso lo leí y lo vi, pero si no hay importaciones, Panamá no produce lentejas, Panamá no produce un montón de cosas que vamos a comer. Eso es importante. Si nosotros claramente no producimos un producto, entonces ese sí habrá que importarlo. Ah, ok. Pero, ¿qué significa? Significa que esa no es la regla del juego. Hoy la regla del juego es que importan todos. Todo. La regla del juego es que se podrá importar lo que no producimos. Eso sí, sin embargo, lo que nosotros aspiramos es a que el país produzca el 100% de sus capacidades de los alimentos que demanda. Por eso hablamos de soberanía y seguridad alimentaria. La comida del pueblo no puede estar en manos de extranjeros. La comida del pueblo no puede depender de los importadores. La comida del pueblo hay que producirla en Panamá. Pero además, apostar al agro nos permite a nosotros poder desarrollar el agro, la agroindustria, que están vinculados, que es el procesamiento de los alimentos y la industria. Eso genera mano de obra, mano de obra para los panameños que hoy no tienen trabajo. Le pregunto, vamos a otro tema, así como lo hice con los otros candidatos. Su posición sobre el tema de la elección del administrador y su administradora del canal. Y, por otro lado, la designación de tres personas, dos de los cuales están en el gabinete del presidente Varela para miembros de la junta directiva en una elección donde incluso ellos mismos participaron. Bueno, como tú puedes lograr ver y entender, resulta ser que nuestro pueblo, el 9 de enero de 1964, que fue el quiebre de la historia y que Panamá le gritó al mundo, aquí hay un pueblo soberano con autodeterminación, queremos nuestro canal, las áreas adyacentes y que salga la tropa extranjera. Ese pueblo que luchó eso es el que no está representado en esa junta directiva. En esa junta directiva está representada la élite, la élite de los 115 ultramillonarios que son los que han puesto toda la institucionalidad en su beneficio para poder seguir acumulando riqueza. En esa junta directiva no cabe duda deben estar representados los sectores sociales del país. Debe haber indígenas, debe haber campesinos, obreros, profesionales, etc. No puede ser que solo la élite esté representada. Y no solo es un tema del partido político gobernante y quienes están apegados hoy al partido político, ha sido el patrón histórico con el cual se han tomado la junta directiva del canal y quienes están allí hacen una elección de administrador y sub-administrador que representan exactamente los mismos intereses que acabamos de decir aquí. Por eso es que nosotros estamos hablando que los excluidos deben ser incluidos. Y lo que estamos proponiéndole al país es un modelo de desarrollo donde los que nunca han tenido voz las tengan. Los que nunca han sido atendidos a sus necesidades fundamentales sean atendidas. Es decir, el pueblo panameño. Porque aquí, como todos entendemos, hay dos países. El país en el que todo lo tiene y es del que se habla, que están a un salto del desarrollo cuando viven en condiciones más allá del desarrollo y el resto del país, que es la mayoría, que no garantiza educación, que no garantiza salud, que no garantiza vivienda, agua potable, que no garantiza la posibilidad de un trabajo digno, con salarios dignos. Entonces, ese país excluido es el país que estamos aportando. El país que discrimina a las mujeres, por ejemplo. El país que hoy le paga menor a la mujer salario que a los hombres, aun cuando las mujeres están mayor educadas. Entonces, ese país de discriminación es el que tenemos que acabar, por un país inclusivo. Ok, vamos a la Asamblea Nacional de Diputados. Tienen que evaluar el tema de los magistrados de la Corte. Tienen que evaluar ahora el tema de los miembros de la Junta Directiva del Canal. Una Asamblea que acaba de salir otro nuevo escándalo, 318 cheques durante la presidencia de Rubén de León, 2015 al 2017, a personas endosadas por otras personas. Están apareciendo gente que ni siquiera recibió un centavo, ni siquiera firmó el cheque, que usaron su nombre, y aquí no pasa nada. Hábleme de eso. Por eso es necesaria la constituyente originaria autoconvocada por el pueblo. Para que, entre otras cosas, elimine el fuero electoral. Allí se esconden bandidos disfrazados de políticos que le roban de forma descarada al pueblo y no pasa nada. Si los bates cuestan 400 dólares, no pasa nada. Si cambiaron los cheques a nombre de otras personas, no pasa nada, porque todos se protegen a través del fuero electoral y los vamos a eliminar. Por eso es necesaria la constituyente originaria. En la constituyente originaria, por ejemplo, no va a poder ser la posibilidad de que el Ejecutivo proponga y el Legislativo pueda ratificar. Ese es parte del negociado. ¿Cómo se haría esto? Recuerda, Álvaro, que precisamente se habló del pacto de gobernabilidad en este periodo, en este quinquenio. ¿Quiénes lo hicieron? El PRD, el Cambio Democrático, el MOLI-RENA, el Arnulfismo y el Partido Popular. Ellos comen en el mismo plato. Han gobernado estos cinco partidos los últimos 30 años. ¿Cómo creemos nosotros que se puede nombrar, por ejemplo, al funcionariado público, a las juntas directivas? Bueno, puede ser en el caso de un concurso de oposición. Tú y yo somos periodistas, hay una vacante, presentamos los exámenes correspondientes y el que mayor punto tenga, ese es el que va a quedar con la vacante. No depende del dedo de un político. Eso le da dignidad al que trabaja en el Estado para que pueda desarrollarse como ser humano de forma estable y no depender de nadie, que mi amigo me nombró, que mi padrino me nombró, no. Es la dignidad del ser humano por encima de los intereses de Dios. Meritocracia, se llama eso. Es posible también tomar en cuenta la meritocracia. Pero regresando a los diputados, es decir, ellos también, todos esos privilegios con los que cuentan, que se les paga el combustible, que no pagan la cuenta del celular, que no pagan agua, etc. Todo eso se va a eliminar. Y además los salarios que hemos propuesto nosotros de esa alta burocracia debe bajar a siete salarios mínimos, de manera tal que sea equitativa la posibilidad real que estos representantes que están en gobierno respondan a los intereses del pueblo y que no se estén gastando los recursos del Estado que requerimos para educación, salud, vivienda y trabajo, obviamente en estos gastos suntuosos. Pero además, déjame decirte algo que es lo más importante de una nueva Constitución. Como nosotros lo entendemos, primero que el pueblo tiene derecho a organizarse, a fiscalizar, a elegir y a revocar mandato. ¿De quiénes? De los diputados, de los alcaldes, de los representantes, del presidente de la República, por dos razones. ¿Por corruptos o por incapaces? ¿Qué mejor democracia es esa? Que tú eliges en un circuito, en un corregimiento, en una alcaldía o a nivel nacional, a una autoridad que es corrupta o que es incompetente y que el pueblo, mismo que lo nombró, pueda revocarle el mandato y nombrar a otro. Eso es democracia para... Hay quien están proponiendo que esta Asamblea, esta, reforme la Constitución, porque le va a tocar es a esta, porque la próxima solo podrá o decir sí o no, no puede tocarle un punto ni una coma. Esa es la forma que han utilizado hace 30 años para reformar la Constitución. Incluso cuando el pueblo votó en el periodo de Endara sobre un previsito, después ellos se pusieron de acuerdo y aprobaron la reforma. Eso es una burla al pueblo. Pero es tanto como poner a la rata a cuidar el queso o a la zorra al gallinero. Es decir, no solo se trata de esta Asamblea, Álvaro, como tú claramente entiendes. Los 420 millones que los diputados se llevaron del pan en el periodo pasado, pero antes de eso tenían partidas circuitales y le han ido variando los nombres. Por eso es que no nos podemos dejar engañar. Son los mismos. Son los mismos partidos y son los mismos individuos. Incluso hay candidatos a presidente del Cambio Democrático que le han pedido revocar el fuero electoral. El Tribunal Electoral se ha negado a ello porque están investigando por corrupción. El caso del candidato del PRD, que fue investigado y vinculado al tema CEMIS, como el país conoce, pero como hay lavado judicial, que es lo que los sectores de poder logran, tanto el económico como el político, no rendir las cuentas que corresponden. Entonces salen exonerados. Por eso es importante decirle al pueblo panameño que llegó la hora de hacer las transformaciones que requerimos. Hay quienes, a través del mecanismo de cambiar todo para no cambiar nada, es decir, el gato pardismo, que tú indicas, plantean, sean las dos asambleas, las que reformen la Constitución, se refugian allí, porque ellos saben que van a seguir teniendo el control. No nos pueden obligar a los panameños a pensar que la única forma de vivir es el mal vivir, que los partidos políticos tradicionales y sus funcionarios que han hecho gobierno de alto vuelo con ellos es la única manera que Panamá pueda... El Tribunal Electoral ya aprobó a un movimiento que ha surgido de la sociedad llamado Ciudadanos Unidos por la Constituyente a recoger firmas para tratar de redactar una nueva Constitución en este país por la vía del Poder Popular. ¿Qué piensan ustedes de ese movimiento? Mira, con relación a cualquier movimiento que busque cambios reales, creo que debe tener nuestro apoyo. ¿Cuál es el problema? El problema es que el mecanismo que se está activando es la paralela. ¿Cómo crees tú que se escogen los asambleístas en la paralela? ¿Se escogen de los partidos políticos? La propuesta que nosotros estamos haciendo de constituyente originaria implica que la elección debe darse por sectores sociales para garantizar que estén todos los sectores sociales del país representados. Deben haber indígenas, deben haber campesinos, deben haber obreros, deben estar ahí representados, los profesionales, los educadores, es decir, las mujeres, la juventud, es decir, que estemos todos, incluso los empresarios, para que no repitamos el modelo que existe hoy. Hoy se excluye a todos los mencionados para que la élite y los partidos políticos que son controlados por la élite puedan seguir repitiendo esta historia. De allí que es la gran diferencia entre una constituyente originaria autoconvocada por el pueblo, que asuma los poderes del Estado, que redacte el nuevo texto constitucional y lo someta a la votación de la población y entonces con el nuevo texto constitucional podamos, por ejemplo, llamar a elecciones libres y democráticas, podamos hacer los nombramientos de los magistrados que no tiene que ser nominado por el Ejecutivo y que no tiene que ser ratificado por el Eislativo, puede ser por elección popular o por concurso de oposición, en el caso de jueces y magistrados, es decir, es romper el modelo que hoy no funciona, no sirve. Eso es importante que el país lo tenga presente. Y de nuevo, no nos pueden seguir engañando los mismos de siempre. Ellos no pueden mostrar estas manos limpias y decir que no están en corrupción. Todos, ellos no pueden mostrar las manos limpias que mostramos ahora y decir que no le robaron la plata al pueblo panameño. Y las falsas promesas que cada quinquenio se hacen, obviamente ya el pueblo lo ha escuchado. Ha escuchado que van a resolver la salud, la educación, el agua potable y resulta ser que seguimos debatiendo lo mismo. En educación, todavía no hablan de escuelas rancho. En 30 años no se pudo haber resuelto el problema de escuelas rancho. Por supuesto que sí. Pero la demagogia, la mentira, el engaño y además el atraco a los recursos del pueblo es lo que prima en los candidatos de los partidos tradicionales y los pseudos independientes. Gracias, don Saúl Méndez, por esta experiencia en el día de hoy de conversar con usted en esta ronda de candidatos presidenciales. Vámonos al cambio.